Dos y tres, quizá me llamó a las seis horas de la mesa Solo para hablar, solo te sentía sola Porque Berta se marchó de vuelta a Barracina A Irene le dijo adiós y a Santa que le estima ¿Dónde empieza y dónde acabará? El destino que nos une, que nos separará Yo estoy visora en el hotel y estoy viendo amanecer Santiago de Chile se despierte en esa montaña Dijo tocar la guitarra en la 304 Un gato de gente, casa medio enamorado De la señorita doña Estés Y aunque no lo ha confesado, él lo sabe bien Vos sos mis amigos, que cumplís, pasamos las horas Vos sos mis amigos, por encima de todas las cosas Vos sos mis amigos Vos sos mis amigos, en la calle pasamos las horas Vos sos mis amigos, por encima de todas las cosas Y me haces contado que su amiga y a mi mamá Y me haces contado que su amiga y a mi mamá Lanzaron el trabajo Y sabes por qué No le dieron ni las gracias Porque estaba sin contrato Vos sos mis amigos, en la calle pasamos las horas Vos sos mis amigos, por encima de todas las cosas Vos sos mis amigos, en la calle pasamos las horas con mis amigos.